Hola gente de Angry Choktax, y bienvenidos a este video de, ¿Por qué Alan Jesus se fue de la comunidad de PvZ Garden Warfare 2 y 1? Bueno empezando por el principio, Alan Jesus era un youtuber de troleando a niños y tips para trolear en el juego, y jugando con subs y bla bla bla, también tenía un segundo canal llamado de Alan Jesus, nombres muy parecidos carajo, pero bueno al caso para el 2020 el youtuber en cuestión empezó a subir Among Us y Among Us y tu vieja Gus hasta que, simplemente paró de subir videos de Among Us o de cualquier otra cosa. Las razones de irse no son pocas, ¿Por qué pudo irse porque ya se canso de PvZ Garden Warfare, o le gustó más Among Us en ese tiempo más que el Garden Warfare o... Oh, 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 se pudo ir porque lo tachaban como el que arruinó, el juego de PvZ Garden Warfare, pero bueno, ¿Qué opinas? Dime lo que opinas en los comentarios y dale like y comparte y adiós.